Somos nueve madres que laboramos en este comedor, con muchas dificultades que tenemos dentro del comedor. Ahorita claro, sí somos sustituidos por el PAE, son beneficiados 1.400 alumnos, no tenemos refrigeración. Y por lo menos cuando tenemos que nos llegan las comidas, tenemos que andar por ahí buscando dónde nos valen los pollos. Tenemos que salir a buscar, buscar por ahí y de paso no tenemos a alguien que colabore con traernos alimentos porque tenemos que también cargarlos para adentro. La cocina que no tenemos, que estamos trabajando aquí en mi escuela, en el comedor, tenemos esa cocina y está bueno, toda dañada. Sobre todo cuando nos arreglan las paredes porque las tenemos así con las cosas dañadas. Claro, nos pagamos por banderas servidas. El día que no trabajamos, en ese día no nos hacían nada. Y antes nos daban un bonito y no nos siguieron dando. Somos calenteras, somos cocineras, somos barrenderas, de todo. Durábamos tres meses sin pagarnos, los barrones no hicieron.